Y estoy esperándote en el mismo lugar Se ve que no has estado por acá Las flores ya no lucen como cuando estabas tú Mi vida no es la misma como cuando estabas tú Y estoy esperándote en el mismo lugar Y voy entendiendo en el mismo lugar Y al karma que grita y grita sin parar No hay cuerpo que aguante la soledad ¿Qué es esto la vida que vienes y te vas? Y estoy esperándote en el mismo lugar ¿Qué es esto la vida que vienes y te vas? Y estoy esperándote en el mismo lugar ¿Cuál perro que navega por la inmensidad? No hay palabras con sentido como cuando estabas tú Se apaga la guitarra, no hay música ni luz Y estoy esperándote en el mismo lugar 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 Y estoy esperándote en el mismo lugar